Hola a todos. Se han preguntado cual será. el premio de hoy. martes les tengo un palé. fuerte para hoy. primeramente gracias al señor. por un día más de vida. feliz y bendecido martes. un saludo especial para. todas mi gente de. República Dominicana. Nicaragua. México. Venezuela. Estados Unidos. Chile Brasil. Haití Colombia. Honduras. Italia. Bolivia Canadá. España. Guatemala. Costa Rica. El. Salvador. Argentina. Que el señor. derrame muchas bendiciones. sobre ustedes. les tengo un premio. solo hay que tener fe. en el señor. que nos vamos a sacar el palé. a pensar positivo. bienvenido a mi canal. frank número para hoy. creado con el fin de dar los mejores. número. ganadores de las loterías. les tengo 4. número de suerte. para todo el día de hoy. se pueden jugar. al derecho o al revés. para hoy les tengo. el primer número es. el 56. 65. anotando en este momento. confía 56 65. darle seguimiento especial. 56 65 suerte a todos. número para asegurar. tu premio en tu lotería. favorita hoy. le traigo los números que van a salir. estos números los puedes utilizar. para jugar. para jugar en cualquier lotería. la primera la real. gana más. nacional. lote can new york. florida. quiniela pale. para lograr ganar dinero con la suerte. señores entrando y regalándome. una manito arriba regalándome un like. ayúdame a seguir creciendo en este canal. ayúdame a seguir llegando a más personas. compartan en grupos de whatsapp. por todas las redes sociales. con energía positiva señores. no se pueden quejar bastante premio. le estoy dando diario. vamos con el segundo. número es el. 60. 41 super pale. anotando 60. 41 super pale. suerte a todos el tercer. número es el 44. buena suerte. el cuarto número es el. 96. 69 éxito buenas suertes a todos. no olvides suscribirte. para que este canal siga creciendo. gracias a todos por su like y comentario. bendiciones.